En las últimas semanas es nada más y nada menos que Daniel Bisoño, conductor de Ventaneando, quien ha estado en el ojo del huracán, luego de que salió a la luz que tenía problemas con su esposa y madre de su hija, pues incluso ella ya se había ido de la casa, por lo que el divorcio estaba a la vuelta de la esquina. Desde eso Daniel no ha dejado de acaparar la tensión y una vez más está dando nota, pues recordemos que centenares de veces se ha dicho que han visto al conductor en la zona rosa de México, muy cariñoso con otros hombres, aunque nada se le ha podido confirmar al 100%, pues ahora fue la revista TV Notas quien compartió una fotografía en donde aseguran es Bisoño besándose con un hombre. Y es que el pasado 8 de junio Daniel Bisoño asistió a un antro gay, donde fue una persona que estuvo en el lugar quien lo reconoció y dio una entrevista para sacar a la luz el secreto del conductor de televisión, donde sin más se confirmó que Daniel Bisoño, también conocido como el Muñez, si es una persona gay. Una cosa es lo que tanto decían y rumoraban de que era gay, de que lo habían visto en antros gays, que todo el mundo contaba que lo había visto haciendo tal cosa y otra cosa es verlo. Hasta que no lo vi con mis propios ojos, no lo creí. Y así es, el mismísimo Daniel Bisoño estaba en un antro gay, dijo la persona que prefirió guardar su anonimato. Mira, yo iba con un grupo de amigos y hasta apostamos para descubrir si estaba drogado o borracho, por exhibirse de esa forma tan quitada de la pena. Y no, para nuestra sorpresa, Daniel iba en su sano juicio. No lo vi que estuviera bebiendo. Me sorprendió que una figura pública como él, que ahora con el tema de su divorcio, se expusiera tanto y se dejara ver así. Y es que incluso dijo que Daniel Bisoño en ningún momento intentó esconderse, pues andaba de arriba abajo en el antro, ya que es de dos pisos. Para nada andaba por todo el antro en sus dos niveles, paseando como si nada. Daniel estaba muy entusiasmado con el chavo, aunque no era ni el más guapo ni el más varonil. Pero Bisoño le daba tremendos besos en la boca, como si estuviera muy clavado. Tras esta información, el conductor se ha mantenido callado, pero seguro en algún momento será el mismo quien salga a contar toda la verdad tras esta nota. En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.